Hoy en Momento Superlike me acompaña mi paisana Laura Londoño, bienvenida. Hola Cata, ¿cómo estás? Estamos acá para recordar algunos momentos de tu día, ¿te parece si comenzamos? Claro. Vamos con el primero. ¿Te sientes perdida? ¿Qué tiene que ver el fixi en tu matrimonio? Bueno, yo dije, ¿pero dónde vas a salir? No, pues todo, 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 todo. Conocí a mi esposo en un festival de cine en Cartagena, nos presentaron y no contenta con eso, nuestra amiga en común nos volvió a presentar el año siguiente, nos dijo, ¿se acuerdan el uno del otro? Bueno, pues sí, ahí nos conocimos y básicamente ha sido como la fecha que marca y el evento que marca nuestra... nuestra... casi que es muy raro porque desde que nos casamos es como si tuviéramos dos aniversarios, lo que celebrábamos antes era la fecha en que empezamos, nos volvimos novios, que fue en el festival, ahora pues nuestro aniversario de matrimonio es en diciembre, pero pues esta es una fecha y un evento que a mí me sigue marcando como el inicio realmente de nuestra reacción. Tú no querías casarte, él te casó. No, yo no quería casarme, ¿para qué? ¿para qué? Y aquí estoy feliz. Porque te enamoró y te llegó el que era y te flechó. Tal cual, tal cual, pero sí me parecía como que ¿quién se inventó eso? ¿por qué? ¿para qué? ¿Cuánto tiempo tuvieron de novios? Cinco años, cinco años de casar, antes de casarnos, en esos cinco años muchas veces él me hablaba, porque sí, desde el principio me dijo, no, ¿cómo así? ¿pero estás loca? O sea, a mí en cambio la familia me parece la prioridad, yo me quiero casar, quiero tener hijos, por mí ya muchos y yo... Veamos estas imágenes. El pez muere por su boca, así ve tantas cosas que uno dice, yo por lo menos dije de verdad que atrevida que he sido de decir tantas cosas como con esa certeza, pues que me encantaba exponerlo además y las razones por las cuales y es, no, yo de verdad agradezco muchísimo la vida como la posibilidad de cambiar, qué dicha, cada que a uno le dicen, ay, cómo has cambiado, yo digo, sí, qué delicia, menos mal, qué tal que siguiera siendo así de inconsciente como era antes, no porque ahora sea súper consciente, pero sí he cambiado muchas cosas que agradezco esos cambios, esto, por ejemplo, para mí y mi familia es como un polo a tierra y una, algo que me impulsa más, siento que somos como, es como si me hubieran agregado motores, entonces puedo volar más lejos, ir más allá, hacer más cosas, es muy lindo sentir ese apoyo de ese equipo. Y hoy en día, ¿qué quisieras enseñarle a Alegra? ¿Qué quisiera enseñarle a Alegra? Dios mío, eso es una responsabilidad enorme, todos los días me lo pregunto, yo creo que uno es muy bocón, yo sobre todo, pero uno es feliz diciendo, mira, hagamos esto, haz esto, no hagas ello, no hagas lo otro, no hagas lo uno, realmente siento que lo único que uno puede enseñar es desde el ejemplo y para uno enseñar desde el ejemplo tiene que ser eso que uno pretende enseñar, ahí vuelve lo de la incoherencia que mencioné en un momento, hay que tratar de ser coherentes, coherentes entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo y yo realmente quiero que ella sea feliz, a veces eso se nos enreda mucho en todas las cosas que creemos que debemos ser, que no debemos ser, que yo debería estudiar esto porque me va a dar plata o debería vivir en no sé dónde porque me van a ver bien, no sé, pensamos muchas bobadas que de pronto nos alejan de ser felices. Qué bonito, vamos con otro. Con nervios. Lo cual ya no se lo merece, no merece que usted piense en ellos, usted puede convertir en la líder que necesita esta reunión. A mí me da emoción y hay nervios. Claro, pero es que es como, es lo mismo, hay diferentes nervios, esto es uno de los nervios de esos, emocionante. Sí, buenísimo. Yo creo que, yo no sé si ustedes saben, pues lo que uno siente es como cuando uno está parado en un teatro, en el escenario digo, y están las cortinas cerradas, está el telón abajo y uno oye que empieza a llegar todo el mundo y uno dice en ese momento, yo ¿por qué me monté acá a hacer esto? Pero son esos nervios que nunca he salido corriendo, pero que uno siente y tiene que sentir, que es esa, no, estás en ese límite de sí puedo salir corriendo, qué nervios, pero qué emoción, qué felicidad, bueno, tal cual es lo que estoy sintiendo en este momento porque estamos ya empezando un proyecto muy especial, muy importante que significa, pues, es un gran reto, es un ícono para además nuestra, la televisión colombiana, entonces es como mucha responsabilidad, muchas ganas, el elenco es maravilloso, estoy feliz, ya, acabamos de arrancar, es un gran reto para ti, claro, ¿a quién vas a interpretar en Aroma de Café? Voy a interpretar ese personaje tan lindo que hace 25 años, interpretó Margarita Rosa de Francisco, esto pues para mí significa muchísimo, significa muchísimo, sobre todo mucho agradecimiento con la vida, con el canal, con la historia, con el personaje, todo lo que va llegando a tu vida en el momento que va llegando es porque has ido recorriendo el camino de manera tal que llegas y te encuentras con estas nuevas cosas que llegan a ti, entonces es como, o sea, estoy como esa moto pues prendida ya y necesito meter ese acelerador a fondo, necesito estar ya metida en esos cafetales. Y estarás muy cerquita de William Levy, ¿no? Muy, muy cerquita que te va a dar envidia, como hacemos a ti, a muchas allá que estarán, o sea, está bien. O sea, que te lo vas a disfrutar con toda. Sí, excepto las escenas de besos, de una vez no anticipo, son incómodas. Sí, excepto las escenas de besos, de una vez no anticipo, son incómodas.